Médico endocrinólogo y profesor de nutrición y salud global de la población en la Universidad de Auckland, que ha centrado su investigación en políticas públicas para prevenir la obesidad. Buenos días, es un gran honor estar aquí, y para participar en este Congreso del Futuro. Acá tenemos un problema, se llama la epidemia de la obesidad, o la pandemia de la obesidad, porque cubre a todo el mundo. Ahora, yo he estado investigando prevención de obesidad por 30 años, pero no he hecho un buen trabajo, porque cada país en el mundo está aumentando sus tasas de obesidad. Justo al lado de este problema de obesidad, tenemos la solución a la obesidad. Tenemos una lista, una ruma de reportes de organizaciones, como la Organización Mundial de la Salud, con muy buena investigación, con recomendaciones para acciones, y la lista es hasta acá, y no son implementadas. Ahora, yo he contribuido a esta pila de recomendaciones e informes no implementados. En el Lancet publicamos dos series sobre la obesidad, y en la segunda serie salió en el 2015, y apenas lanzamos, el editor de Lancet dijo, bueno, ahora necesitamos tener una comisión de Lancet en obesidad. Yo le dije, pero no, mira, acabamos de publicar seis papers actualizados en tu revista, y ahora, ¿quieres que nosotros hagamos otra cosa? Solo quiero tomarme un par de cervezas e irme de vacaciones. Pero, ¿qué podríamos agregar que no esté ya en estos informes? Y me dijo, necesitamos un nuevo paradigma, una nueva manera de pensar acerca de la obesidad. Necesitamos un camino, una ruta para hacer que estas recomendaciones se implementen. ¿Cómo podemos pensar sobre esto de manera diferente? Entonces, mi colega de la Universidad de George Washington, yo agregue, o sea, acordé hacer esto, y saqué de toda esta burbuja de la obesidad, y salir de esta burbuja y ver cuáles eran los otros problemas de la salud que estaban teniendo las mismas dificultades que estábamos teniendo nosotros con la obesidad. Entonces, acá tenemos otro problema de salud que es gigante, la desnutrición. Desnutrición, también maternal, niños con crecimiento retardado, deficiencias, todos estos son problemas gigantes en muchas partes del mundo, incluyendo algunos países ricos, especialmente en deficiencias de micronutrientes. Y acá está este problema gigante. Está disminuyendo en muchas partes del mundo, pero no lo suficientemente rabia. Por ejemplo, en la África subsahariana o en otros países del subeste asiático, aún tienen altas tasas de desnutrición, y muchos se han quedado estancados en su reducción. Entonces, justo al lado de acá hay un conjunto de soluciones con otra pila de reportes del Banco Mundial y otros reportes científicos dando muchas recomendaciones. Y de hecho, muchas más de estas recomendaciones son implementadas que estas otras acerca de la obesidad. Pero si se implementaran, entonces la desnutrición bajaría en la trayectoria o tendencia que esperamos. Y acá, en este otro lado, tenemos otra pandemia gigante, el cambio climático. Técnicamente, el cambio climático no es una enfermedad, pero como vemos, el cambio climático se convierte en una emergencia climática y estamos viendo la muerte aumentando. Y yo lo llamo una pandemia porque va a crear mucha enfermedad en los años venideros. Entonces, acá tenemos el cambio climático y justo al lado del cambio climático, ustedes tenemos otra pila de reportes de paneles del gobierno acerca del cambio climático y que han estado ignorando por décadas. Entonces, tres silos grandes de pandemias gigantes. ¿Cómo están conectadas? ¿Cuál es la relación entre ellas? La comisión de The Lancet, la comisión de ella, cuando estábamos teniendo ideas, hicimos un viaje por múltiples países, tuvimos nueve talleres en diferentes países alrededor del mundo. Invitamos a esos talleres a expertos en cambio climático, desnutrición y OBSA. Y les dijimos, antes de que pusiéramos nuestras ideas en la mesa, les dijimos y les hicimos anotar, ¿cómo crees tú que estas tres cosas están conectadas? Si fue interesante escuchar su respuesta. La mayor parte de ellos, obviamente, sabían que el cambio climático va a producir inseguridad alimentaria y mucha más desnutrición, especialmente para países pobres y poblaciones pobres. Muchos de ellos sabían y habían escrito que la desnutrición fetal y la infantil es un factor de riesgo para obesidad. Incluso, algunos sabían de que algunos programas alimentarios para tratar de disminuir la desnutrición estaban contribuyendo a la OBSA. Y aún, como sucedía en los años 70 y en los 80, algunos de ellos dijeron, mira, estas tres cosas tienen impulsores comunes. Pero había como una vaguedad en cuanto a lo que era. Y muchos reconocieron de que cada uno de ellos tiene una pila de recomendaciones no implementadas. Y es así también como están conectadas en ese sentido. Entonces, este tema de recomendaciones no implementadas lo llamamos inercia de las políticas. Piense como un desperdicio que está encima de esto, un peso que está encima de esto, que no deja que sean implementadas. Y tiene tres causas generales, tres características. Primero, es la oposición de la industria. La conversión del poder económico, el poder político a través del lobbying o cabildeo. Para no crear las condiciones para que se implementen. Lo segundo, es también la reticencia del gobierno para regular. Los gobiernos alrededor del mundo no quieren hacer eso. Muchos gobiernos son corruptos, muchos gobiernos son débiles. E incluso gobiernos sólidos y robustos. Yo considero a mi país como un país robusto. Aún así, no implementamos estas políticas debido a la falta de voluntad de luchar contra la industria alimentaria. Hay muy pocos políticos que están dispuestos a hacer esto. Ustedes tienen uno acá, que es el senador Girardi, que es un campeón de las políticas alimentarias. Y lo ha sido por décadas. Y ha logrado empujar las políticas alimentarias que hoy, como dijo Marion, colocan a Chile en un lugar de liderazgo en el mundo para tener políticas de alimentos saludables. Pero no hay muchos senadores Girardi alrededor del mundo. Y el tercer punto es la falta de la demanda pública por política. Eso somos nosotros. Esta es la sociedad civil, los consumidores, los ciudadanos, los profesionales de la salud. Nosotros apoyamos estos documentos. Incluso hemos escrito algunos de ellos. Pero es un apoyo silencioso, no ruidoso. Y tampoco no se traduce en presión para el cambio. Si vamos a perturbar el sistema, yo creo que la falta de demanda pública por sociedad. Yo creo que el gigante que está dormido es la sociedad civil. Entonces, ahora tenemos estas tres áreas y decidimos colocar todo esto en una sola entidad. Y lo llamamos la sindémica global. Es la sinergia de estas tres pandemias. Obesidad, desnutrición y cambio climático. Y su inercia de política que la acompaña. Y esto es parte de lo que está ocurriendo, ocasionando este problema. Que ocurren en tiempo y en el lugar. Que interactúan negativamente entre sí. Que tienen impulsores comunes y subyacentes. Entonces, si tenemos estas tres cosas y yo las conecto. Obviamente, la obesidad y la desnutrición están conectadas profundamente al sistema alimentario. Pero no lo vemos así. No pensamos así. Pensamos, tenemos organizaciones dentro de los gobiernos, ONGs, ONGs que están lidiando con la desnutrición, otras con la obesidad, pero no se unen. Tenemos países, muchos países, como por ejemplo, Arabia Saudita, Jamaica. Muchos países tienen muchos pesos de obesidad y desnutrición. Tienen que estar pensando en cambios a los sistemas alimentarios. Obviamente, estos sistemas contribuyen a un tercio, un cuarto de un tercio de la emisión de gases de efecto invernadero. Y que causan mucho daño medioambiental. Entonces, lo que queremos que la gente haga es que lo vean de donde ustedes están sentados. Que miren las manifestaciones físicas de la obesidad, desnutrición y cambio climático. A las causas subyacentes, porque son causas comunes. No solo sistemas alimentarios, sino también sistemas de diseño urbano, transporte, uso de tierra. Y si uno puede empezar a encontrar soluciones así, van a tener un efecto finalmente en cada una de las tres partes. Ahora, también colocamos la desnutrición en todas de sus formas. Y vemos que tenemos obesidad y desnutrición a nivel global. Y también es la causa principal de muerte prematura y de muerte o mortalidad. Hay otros, más que otros factores como tabaco. Si uno suma esto de la sindémica, que es el desafío principal que tenemos para el siglo XXI. ¿Cómo pensamos esto? ¿Cuáles son los modelos y medios? Y este es un modelo con el que yo hice y estudié como doctor. Y aquí está la persona. Llegaban a mí con obesidad. Yo sabía que tenían algunas características personales. Y creó esta obesidad. Pero también era parte de la sociedad. Todo desde la familia hasta el gobierno. Todo tiene una influencia en ellos y su comportamiento. Y esto es muy útil si vemos las diferencias entre las personas. Pero no es muy útil explicar por qué todo el país o todo el mundo tiene algo como lo que vemos en la obesidad. Entonces tenemos que ver un modelo. Y lo que hicimos fue sacar esto desde adentro hacia afuera, darlo vuelta. Y pueden ver aquí, lo más importante está en el centro. Los sistemas naturales de los que nosotros dependemos. Y luego los sistemas humanos, hechos por humanos, están por sobre ellos con lo más importante en el centro. La gobernanza, los que tienen el poder, los que toman las decisiones. Y Chile ha experimentado en las demostraciones, las protestas, cuáles son las consecuencias de la gobernanza a través de una política neoliberal que ha pasado a través de todos estos sistemas y han afectado a las personas. Y tenemos que tener a la gobernanza en el centro. ¿Qué queremos lograr? Queremos lograr cuatro cosas. Un bienestar ecológico, humano, equidad social y prosperidad social para todos, no solo para unos pocos elegidos. Y esa es la imagen general. Luego vamos al detalle como con el Google Earth. Y pueden ver aquí la sindémica global. Pueden ver las interacciones entre la obesidad y la desnutrición. Estas dos no son la totalidad de la salud y bienestar del mundo, pero es una gran parte. Y el cambio climático tampoco es la totalidad de lo ecológico, sino que es una gran parte. Pueden ver que se interrelacionan y pueden ver los impulsores comunes. Especialmente alimentos, transporte, uso de la tierra. Esos son los sistemas macro que tenemos que ver a través de las manifestaciones. Tenemos que ver a través de las causas y poder manejarlas. ¿Y dónde están las personas? No hemos visto a las personas todavía. La forma usual de la que pensamos en las personas o el discurso general en relación a la obesidad es uno o la otra. Ya sea usted responsable del que usted pone en su boca y en la boca de sus hijos. U otro discurso sería, bueno, en realidad el entorno está haciendo una influencia en gran parte de lo que pongo en mi boca y en la de mis hijos. Si tratamos de visualizar a las personas de manera distinta, vemos este sistema donde operamos en todos estos sistemas con roles distintos. Y es una relación bidireccional. Claro, el entorno nos afecta, los sistemas nos afectan, pero sí tenemos una agencia donde volver y hacer una influencia en ese sistema. Tal vez no es una agencia de un gran grado o una más pequeña, su voto o cómo usted gasta su dinero en alimentos, pero es una agencia y volvemos al gigante durmiente. Este es la agencia colectiva. Si nos coordinamos, podríamos ser una fuerza disruptiva para mejorar nuestros sistemas alimentarios. Para hacer esto, necesitamos demandar acción de políticas como las huelgas en colegios, las protestas que han tenido aquí en octubre. Tenemos la dinámica de fuerza entre la sociedad civil está demandando cosas y tenemos que demandar cambios en los sistemas alimentarios. Específicamente en este momento se conciben como un commodity económico donde pueden explotar a las personas, que pueden explotar al medio ambiente para aumentar las utilidades, aumentan las exportaciones, dólares y el PIB. Ese es el enfoque general de los alimentos. Tenemos que dar vuelta a esto y decir los alimentos son un bien común. Necesitamos nuestros sistemas alimentarios a que nos nutran para poder restaurar los sistemas ecológicos que le dan soporte para mejorar la salud humana, para poder promover la equidad social y así podamos crear prosperidad económica para todos y no para los privilegiados. Espero haber despertado algunos gigantes durmientes aquí. Muchas gracias.